¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy bien, bienvenidos a la nueva serie del canal Roat, tu primera Ahorita cuando empiecen los partidos les voy a dar una breve explicacióncita de por qué no subía videos Pero bueno, por lo pronto hay que comenzar esto Roat, tu primera me da una gama muy amplia para subir videos, puedo subir plantillas, puedo subir tradeos, puedo subir cositas así Que le van a dar más variación al canal aún y encima pues ya tendremos Ultimate Team en el canal Espero seguirla, espero la apoyen Esta es la plantilla que nos dieron, por ahí el güerito Díaz, ese central bastante rápido Algunos oro, pero como siempre pues una plantilla muy muy malita Pero algún que otro jugador interesante Canjeamos esto para que nos den 200 moneditas más Si no lo han canjeado, canjeenlo, es muy muy bueno, ayuda bastante sobre todo al principio Y este lo voy a hacer sin monedas, vale, o sea va a ser tal cual como se suele jugar o como suele jugar alguien normal Espero y me vaya muy muy bien Como vemos la latencia, 4 rayitas, ponemos los uniformes, la verdad que están bastante feos El blanco no está mal, pero este sí está bastante feito, la verdad no sé de qué equipo sea una disculpa si es del equipo al que le van Pero bonito bonito no es, hay que aceptarlo Afortunadamente nos encontramos un equipo igual Pero creo que ese delantero es Yacin Vencia, eh Creo que es Yacin Vencia, no estoy seguro Pero bueno, vamos al partido Y aquí sí que voy a explicar Permítanme hacerlo Como estuve diciendo en Twitter, si no me siguen en Twitter, síganme Es importantísimo porque ahí avisé muchas cosas sobre la situación Me sacaron una muela hace exactamente una semana Esto lo estoy grabando el lunes, espero hoy grabar dos, tres videos Para poder subirlos y tener un poquito más libertad De no estar tanto pensando en que no he subido video y tal Pero bueno, hoy me siento bien Fui al doctor hoy después de una semana Después de estar en cama prácticamente la semana De tomar puro líquido La herida sigue abierta, no se cierra, no cicatriza Me dolió un montón Fueron casi tres horas de sesión Desde que me estuvieron sacando la muela Según la dentista me tuvo que cortar un poquito el hueso Para poderla sacarme La sacaron hecha pedazos En cuatro pedazos Porque tenía cuatro raíces Fue una tortura total toda esta semana Afortunadamente ya mejoró Y ya hoy me siento un poquito mejor Me dieron más inyecciones Me dieron más medicamento Me pusieron otra pasta Ahí en el huequito este de la muela Pero afortunadamente ya estoy bien Y es cuando estoy pudiendo grabar esto Espero cuando se me acabe esos tres videos Ya estar bien Y poder empezar a subir los videos Los modos carrera tranquilos Que van a seguir igual Ustedes tranquilos Que próximamente les daré más detalles De cómo se irá subiendo el contenido del canal Porque ya estoy intentando meter más variedad Que creo yo que viene bien a todos Esa fue básicamente la cosa Por la que no podía subir videos Aquí esta jugada de suerte tremenda Así que esperemos ya pase Esperemos ya estar bien Y nada Eso era lo que tenía que decir Ahora si pasamos al video Como vemos El golecito La primera definición fue bastante buena Aquí ya en los últimos minutos Recortamos y definíamos Ya con un 2 por 0 Matábamos el partido Le poníamos hielo totalmente Pero aún iba a tener una más el rival Le metí al área El portero la verdad es que A pesar de ser bronce Me resultó bastante buenísimo Pero lo voy a cambiar Lo voy a cambiar en este mismo episodio Pero la verdad es que no está mal Todavía tuvimos esta Con el güerito Díaz Yo pensé Ya va solos El güerito Díaz lo puede meter fácilmente Pero no La fallaba La volaba Ganamos el primer partidito 2 por 0 Delgado Un gol Y una asistencia Al igual que el rogues El del titanic Una mentira Pero ahí está 695 moneditas Con esas 600 Ya nos alcanza para un fichaje Perfectamente Por eso les digo Esa de mejora de monedas Está muy muy bien Aquí les planeo enseñar Todo lo que se suele hacer Al principio Vale Las tareas de DT Como lo estamos viendo Dan monedas Dan artículos Dan algún sobre Como ven aquí me dieron motor Motor es un muy buen estilo de química Nos dan packs Nos dan contratos Nos dan cositas así Por lo que recomiendo usarlos totalmente Como en pack de contrato de plata Perfecto O sea al principio Todo Todo Absolutamente Todo viene bien También quiero comprar Unas nuevas camisetas Porque las que tenemos No me gustaron El debut de la plantilla Y lo cobramos Formas físicas Y hay que ponerle un nombre Déjenme nombres en los comentarios O sugerencias de nombres Para ponerle al equipo Y pasamos Al siguiente partido Que como vemos Ya tenía todo oro O sea no tenía química Pero ya eran puro jugador de oro Y esto nos podría venir Mal Pero esperamos que no Arrancaba el partido De la primera La teníamos nosotros Dejábamos para Venegas Venegas Para Este central Yo no sé por qué Pero ya lo había probado Y al final Lo terminó usando De medio centro defensivo Van a ver un poquito De lag en este partido No sé por qué O sea me marcaba las cuatro líneas Como digo Esto lo grabé siempre Siempre de madrugada Ya tengo más de una semana Que grabé esto Ya que arrancábamos Con un golecito Más que nada Quiero que vayan viendo Las acciones No tanto narradas Porque como digo Ahorita no estoy del todo bien De lo de la muela Entonces De por sí No estoy muy de narrar Pero más que nada Irles señalando Algunos aspectos de esto Vean esta jugada O sea Fue increíble El autogol que iba a hacer Y fue increíble Como la salvó Su defensa Y en esta jugada Venegas Que estaba lesionado Inclusive Vamos a ver El 1 por 0 Recorta muy bien Vean el lag El lag estaba ahí latente Y al final Define de manera Muy buena Después de un desvío Y ponemos El 2 por 0 Me estaba sintiendo cómodo He mejorado un poquito Mi forma de jugar Lo de la muela Al menos ha dejado algo bueno De que he podido jugar más Al no poder dormir Y al intentar distraerme Por el dolor He jugado bastante En Ultimate Team Y me ha hecho mejora Un poquito Próximamente Estaré subiendo Un video de otra plantilla Y las recompensas De Food Champions Aquí como digo El bronce El portero japonés Me parecía que era Bastante bien Bastante aceptable Muy regular Y no se le iba No cantaba Como suelen decir Aquí sí que nos anotaban Pero aquí era un tiro Bastante bastante bueno Igual y un oro Lo podía parar Pero hombre Tampoco se le vamos a exigir A este porterito Que nos pare Como Neuer O como De Gea El tiro bastante bien Como digo Ahí se queda un poquito Estático quizá Pero es un bronce Es japonés Y me estaba yendo Bastante bien Como digo Pero ya estaba el 2-1 Me metió un poquito De presión Al final le filtramos Esto al güerito Díaz Y de ahora Si te define Como en el anterior juego 3 por 1 Este era el gol De la tranquilidad El gol Que ya uno dice Ya puedo jugar un poquito Más calmado No tanto Con esa presión De que te pueden anotar En cualquier momento Siempre llevar Dos golesitos de ventaja Es muy muy bueno Todavía en minutos 37 Recortábamos Dejamos para Magallan Este para el güerito Díaz Que había ingresado de cambio Le regresábamos bien a Magallan Ya estaba muy volcado Al ataque Nuestro rival Dejábamos ahí Para nuestro central Habilitado de contención Y llegaba este jugador solo Y simplemente Matábamos el partido Con una goleada Entre comillas Como digo 4 líneas verdes Y me iba con lag Este partido El anterior no tanto El anterior Era muy muy Lapsos Muy muy pequeñitos Micro cortes Por así decirlo Aquí si que me fue Un poquito más Pero igual Definimos de muy buena manera Si hubiera ido sin lag Creo yo que hubiéramos metido Un poquito más de goles Inclusive Pero bueno Muy buena definición Por parte de nuestro delantero Es uno de los oros Que tenemos Así que deben de aportar Mucho más Que los plata Y bronce Y nos estaba yendo muy bien Ahorita vamos a ver Los fichajes que haré Y pues Vamos a ver básicamente Para que lado Vamos a tirar En la creación de la plantilla Vean al bronce O sea Era muy buen portero Aquí el rebote Les queda a ellos Por intentar salir jugando Siempre meten goles así Pero el bronce Como digo Bastante bien Bastante Volaba Esperaba bien Achicaba Me gustó Me gustó en general Todavía tuvimos esta Que fue un jugadón Muy muy bueno Muchísimos toques en el área Y al final Como no puedes definir Mi delantero a eso Pero bueno Ganamos Que es lo importante 4-2 Otra vez delgado jugador Del partido Un gol Dos asistencias Otras casi 690 moneditas O casi 700 Por así decirlo Y ganamos Estamos yendo bastante bien Me está usando el equipito Pero obviamente Son bronce Son platas Hay que reforzarlo Con esta Dos partidos jugados Dos ganados 1400 moneditas Empezamos desde cero Totalmente Y vamos por los refuerzos Los refuerzos Van a venir De esta liga La van a ver a continuación Aquí lo busco Veo el precio máximo Es de la liga turca De la super liga turca De la liga de turquía Hice una plantilla En foodbin Para más o menos Sacar precios Y nos va a costar Como 8000 moneditas Más o menos O sea super barato 8500 El portero 81 de media Y 700 monedas Me costó nada más Vamos a fichar un portero Y vamos a fichar un central En la plantilla Más o menos La tengo hecha Pero si ustedes pueden Quieren Pueden recomendarme Si fichamos Un jugador En el próximo episodio O dos O sea sacaremos 1500 moneditas Más o menos O mil monedas Si fichamos A un delantero De mil monedas Como de menique O fichamos Dos de dos Un central Y un lateral Por ejemplo Por 750 O por 500 Etcétera Vale Dejen los comentarios También sugerencias De nombre Y pues nada Esto ha sido Otro video de hoy Otra vez una disculpa Síganme en twitter Es muy importante Que me sigan en twitter Y estoy avisando Como ando Como sigo y tal Por si les interesa También cositas del canal Y pues nada Dejenme like Comentario Y compartanlo con sus amigos Y nada Esto es lo que tengo que decir Nos vemos Hasta luego